Leticia Soto, procuradora del Estado, dio a conocer que en operativo realizado por la Policía Ministerial, se logró la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes se relacionan con el asesinato de una persona de 32 años de edad en la colonia La Coruña. Se logró la detención de cinco personas, cuatro masculinos y una femenina, que tienen en relación con el homicidio que se nos reportó esta mañana a las 7.48 horas, en el que se privó de la vida a un hombre de 32 años en la colonia La Coruña. Una vez que recibimos la noticia de este hecho delictivo, iniciamos la identificación de los vehículos que pudieron haber participado en él y a través del monitoreo que se realiza en nuestro centro operativo C4, logramos la ubicación de una camioneta tipo blazer que circulaba por la zona de la avenida Francisco García Salinas. Hasta ese lugar se implementó el operativo de la Policía Ministerial y logramos localizar en una clínica que se encuentra en esa avenida a una persona herida, además de un acompañante. En ese momento iniciamos además la persecución de esta camioneta que se dio a la fuga y que concluyó con la detención de una persona más y dos personas que huían a pie. Por lo tanto, en este operativo podemos informarles que tenemos estas personas detenidas y que ha sido gracias gracias al apoyo de los medios electrónicos, de la tecnología que tenemos a través de C4, que pudimos localizar el vehículo que participó en este homicidio y posteriormente realizar la detención de las personas. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.